hola a todos bienvenidos a roxanarte bueno en esta ocasión les voy a mostrar cómo decorar su casa de halloween con cosas súper sencillas así que vamos a ver este vídeo dos partes como decoramos el frente de la casa y el comedor y también vamos a hacer unas velas con material reciclado está súper fácil solamente necesitan de sus rollitos de papel de baño que son pues los que ya no usan y silicón pintura y de esas velitas que son de esas luces led que las encuentras en cualquier supermercado así que está súper fácil y vamos a ver el vídeo y espero que te guste ya sabes no olvides suscribirte darle like y compartir hola hola bueno pues aquí ya tenemos los materiales como pueden ver son cosas súper sencillas tenemos nuestros tubitos de cartón de papel de baño que pues ya los reciclamos ya sobran y se tiran a la basura este de hecho es un poquito más más duro y viene con una tapadera porque éste lo compré con algunas con algunas cosas que estaban ahí en la parisina y pues éste lo puedes usar para más cosas no pero ahorita lo vamos a acoplar a nuestras a nuestros tubos reciclados y éstas son unas velitas led que vamos a colocar ahí adentro como pueden ver pues son totalmente seguras porque no son de fuego o sea no tienen no tienen nada flamable entonces pues están muy padres y más si tienes niños pequeños o pues por cualquier motivo de seguridad es mucho mejor y tenemos nuestra pintura en aerosol es un esmalte acrílico en color blanco lo vamos a utilizar para cubrir nuestras velas también tenemos nuestra pistola de silicón caliente y también esto es otra de las cositas que obtuve ahí en parisina que es como un tipo farol o caja no sé tú lo puedes decorar como tú quieras es de madera mdf yo le voy a colocar adentro una vela y pues lo vamos a pintar de una manera así que parezca como metal como así un farol viejo con varios tonos en acrílico y pues yo creo que estoy muy emocionada por hacerlo también obtuve esta calaverita pero ésta la conseguí en walmart junto con otras cosas y la verdad que le voy a quitar esto porque creo que esto no no lo voy a usar sólo voy a usar la calavera de que es de hielo seco yo la voy a pintar entonces ya para comenzar ahora sí con mi pistola de silicón súper caliente vamos a escurrirle como el el silicón por los lados para que parezca una vela y también por dentro fíjense cómo le hay que rellenar como a unos dos centímetros de distancia para que quepan nuestras velas led y ya que esté seco pues lo vamos a pintar yo le puse pintura en aerosol blanca también lo puedes pintar con pintura acrílica no pasa nada cualquiera de los dos te va a funcionar muy bien la verdad que no sé pensé que con la pintura en aerosol iba a ser más rápido pero después me di cuenta de que quizás era más rápido con la pintura y pues me da como que más flojerita bueno aquí ya están secas y pues ya con nuestras luces led como pueden ver como les pusimos silicón por dentro queda como un tope entonces no se van por el centro hacia abajo no entonces ya quedaron nuestras velas déjenme apagar las luces para que se vea bien miren ya que diferente brillan ahora sí y bueno ahora vamos a continuar con lo que sigue que viene siendo nuestra nuestro farol así como viejo por así decir son cosas que yo invento ya saben no que no no lo saqué de ningún lado no sabía si decir es un farol o es no sé una lámpara bueno bien yo lo voy a pintar con acrílico negro nuestra aquí con un pincelito y agua y la verdad es que lo padre de pintar con negro porque le voy a poner pintura acrílica plata encima para que parezca como metal viejo normalmente cuando pintas con negro de fondo y luego le metes colores metálicos encima y como que resalta muchísimo entonces sigue que la tapadera también la voy a pintar de negro pero le vamos a poner color oro aquí pueden ver que me ayudó mi hija y también pues nuestra calavera de hielo seco la vamos a hacer como color oro pero primero hay que secarse pues aquí con un pincel así como de esos que tienen cerda muy gruesa y como que se ven como muy rasposos ah pues con eso agarras tantita pintura sin agua así de esa pintura no humedezcas el pincel de preferencia entonces ya con eso como que le vas raspando a la pintura y se va a ver así como que no cubre todo no sino que saber con metal viejo y va a resaltar mucho más para que no se vea así nada más parejo pues que tenga un efecto vaya una profundidad y también hacemos lo mismo con nuestra calavera de hielo seco más adelante van a ver que en mi comedor puse otras dos calaveras también de hielo seco igual que conseguí en parisina pero eso las conseguí después y también las pinté de negro y luego de color oro así que es un tip para que parezcan como de metal ahora pues ya tenemos nuestras piezas ya secas y listas ahora decidí ponerle por dentro de nuestro de nuestra lámpara unos trozos de velo negro para que no se vea tan tan transparente tan visible para que de un efecto de sombra no sé si me explique pero me di cuenta que cuando lo estaba pegando que lo podía hacer cuenta que pones el velito así encima y le pasas el silicón caliente porque obvio que tiene hoyitos y no sé lógica extraña que tenía yo de que a primero pongo silicón y luego le pongo la tela pero ustedes no sé si me entiendan disculpenme y aquí pues ya no ya lo cubrí todo con con el velo y ahora sigue pegar una vela en el centro también con silicón caliente y miren ya ponemos nuestra velita led y pues aquí está a nuestra nuestro farol le vamos a poner una decoración de una cabeza de calavera un cráneo y pues nada más para que se vea un poquito más este más misterioso y más tétrico no sé se me ocurrió cuando lo vi dije así le voy a poner esto encima pero pues sí la verdad que me gustó la idea a ver ustedes digan bueno aquí ya me tienen de regreso con otras cosas que compré en walmart miren tengo estos frascos como que son de veneno las velas que acabamos de hacer también tenemos por aquí este timbre que tiene como tres años conmigo pero que lo que lo compramos en walmart del ojo que me encanta y también compré en walmart otro mantel de tela araña que está muy padre al parecer y también esta lamparita del jack con luz led de colores y la van a ver y a ver qué más tengo por acá tenemos pues nuestra lámpara que vamos a utilizar ahorita y tenemos por aquí a este dinosaurio muy curioso y pues ya lo pagamos porque puede ser un relajo en la casa y no les puedo poner todo el sonido que tenía de fondo y aquí como pueden ver andamos apenas decorando este esto lo grabé como el 26 de septiembre así que ya saben esto tiene mucho tiempo de anticipación pero pues ya saben que surgen cosas aquí tenemos nuestro dragón citón aquí tenemos algunas cosas no muy acomodadas apenas voy a poner las telarañas y pues todavía no prendo las velas porque no se ve este día y pues tenemos nuestro de super dinosaurio aquí ya las instalé o las pegue con silicón caliente porque pues no tengo como ponerlas y tenemos nuestra super calabaza nuestra araña gigante esa corona la compramos hace tiempo en el cosco y que más hace en el walmart también este dragón todo en el walmart ya saben ahí van a encontrar de todo y pues ya tenemos nuestra mesa lista ya decorada con todos los elementos es algo sencilla pero pues ustedes ya saben que por lo menos cumple con la función de verse un poco halloween es que con nuestro mantel de arañas y nuestras calaveras y que son de material reciclado junto con las velas espero te haya gustado este vídeo por favor no olvides suscribirte darle like y compartir bye y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.